Bueno, también seguimos con más noticias a esta hora, los bomberos sofocan incendio en Opalaca, también se está quemando el cerro en Opalaca, esto allá en el sector de la Esperanza Intibucá, Charlie Pineda fue desde luego el primero en informar desde ayer este terrible incendio, donde inclusive están participando hasta helicópteros. Y se ha reactivado el fuego por lo que se han disparado nuevamente las alarmas, el cuerpo de bomberos de la Esperanza en Intibucá sigue atendiendo el incendio forestal en la reserva de Opalaca localizada en el municipio de San Juan del departamento de Intibucá en la zona occidental, el incendio ya había sido apagado pero se ha reactivado en las últimas horas, los miembros del cuerpo de bomberos están ya en el lugar para intentar controlarlo nuevamente y ya suman 130 incendios, dejando más de 100 hectáreas de bosques dañadas en todo el territorio nacional, lo que es preocupante porque también hay escasez de agua. Y ayer justamente en las faldas del Picacho también, Don Eduardo, aquí en la capital de la República con nuestro compañero Carlos Raudales, le dábamos cobertura a otro incendio que se ha registrado. ¡Gracias!